Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó ante el Poder Legislativo una iniciativa de reforma que establece que para crear una nueva constitución estatal será necesario integrar un congreso constituyente. El mandatario estatal justificó la necesidad de crear esta figura para que una nueva constitución no surja solamente de los poderes públicos y que sea acompañada de un debate que involucre a todos los sectores de Jalisco. Alfaro Ramírez aseveró que esta reforma es la base para consolidar su proyecto de refundación en Jalisco. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con las Fuerzas de Reacción Inmediatas Mixtas, detuvieron a tres personas en el municipio de Zapotlanejo durante un operativo la mañana de este martes. La dependencia informó que lograron capturar a tres sujetos que se encontraban al interior de un motel ubicado sobre el libramiento a Tepatitlán. A los detenidos se les aseguraron varias armas de alto calibre y un vehículo. De acuerdo con el subjefe de Estado Mayor de la quinceava zona militar, José Villafaña Ortiz, se descartó una balacera en el municipio e informó que fueron los presuntos delincuentes que lograron escapar quienes dispararon. El fiscal general de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, informó que se tienen dos líneas de investigación con respecto al atentado con armas de fuego del que fue objeto el diputado local Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis. El fiscal asegura que los escoltas y el diputado ya presentaron su declaración y se está indagando en el hecho. Apenas un día antes del ataque, Carrizales Becerra interpuso una denuncia en contra de un particular por amenazas. Al momento se presume que una motocicleta se acercó al vehículo del diputado y emitió una ráfaga de disparos en su contra. Como parte de su preparación para disputar la Copa Oro, la selección mexicana se enfrentará a Venezuela el miércoles 5 de junio en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, según informaron a través de sus redes sociales. Además, la selección se enfrentará con Chile el próximo 22 de marzo en San Diego y el 25 hará lo propio con Paraguay en Santa Clara, California. Este será el tercer duelo del tri bajo el mando del técnico argentino Gerardo el Tata Martino. La Copa Oro dará inicio el 15 de junio. Google le informó que su red social Google Plus dejará de funcionar a partir del próximo 2 de abril debido a bajo uso y a las dificultades que supone mantener el producto para que satisfaga las expectativas de sus usuarios. Mediante un comunicado, el magnate de internet agradeció a la comunidad que formó parte de la página y pidió descargar la información, fotos y contenido para evitar su pérdida total. Aseguró que las fotos y videos que se encuentran en Google Fotos no presentarán riesgos mientras se tenga una copia de seguridad. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.